Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros amigos que nos ven a través del canal de YouTube en cualquier parte del mundo. Con mucho cariño para el canal de OZ Producciones, el invitado de hoy es nuestro buen amigo Mauro del Potro, cantante de música popular, nacido en el departamento del Quindío, una tierra hermosa, con una linda vegetación y por supuesto de gente muy agradable. Mauro, ¿qué tal? Bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Muy orgulloso de estar acá compartiendo con usted. Qué bueno. Cantante de música popular desde chico, ya de adulto, le dio por interpretar la música del pueblo, la música de nuestros abuelos, de nuestros padres. Bueno, la verdad, pues por ser del departamento donde vengo, que es la cuna de la música popular, desde muy pequeño ha nacido conmigo ese deseo de ser intérprete de la música popular. Como tal, desde pequeño no canto. Ya mi carrera inició ya, ya bastante grandecito, porque ya decidí cómo lanzarme al estrellato. Perfecto, termina pues su primaria, su secundaria, hace algunos estudios superiores. Sí, terminé mi primaria como tal, debido pues a los recursos y a lo que se veía con mi familia, no alcancé a terminar como tal, mi bachillerato ni nada, entonces ya era como enfrentar la vida, enfrentar de mirar cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer para seguir adelante. Perfecto, ¿qué edad tiene? Tengo 32 años. Muy bien, ¿y ya de cuándo en la música? Ya llevo nueve años, empecé a los 21, 22 más o menos. Muy bien, ¿y a qué artista seguí o qué artista le ha llamado la atención para seguir un poco sus pasos en vocalización, interpretación, manejo de escenario? Bueno, desde mis inicios y en la casa se escuchaba mucho Darío Gómez, Luis Alberto Posada en ese entonces, entonces se cría uno como con esos artistas. De ahí empecé yo a tener como ese instinto de querer estar en la música popular y siempre guiado por estos artistas, como lo ha sido Darío Gómez y Luis Alberto Posada desde sus inicios. Muy bien, ¿y siempre vivió allá o desde cuándo en la capital colombiana? Estuve hasta la edad de 7 años en Calarca, aquí en Dío, que era donde vivíamos, vivíamos en una finca, mis padres han sido administradores de fincas y esto, y estuvimos allá hasta los 7 años que estuve, ahí nos regresamos para Bogotá, hubo una oportunidad para acá y ellos decidieron venirse para Bogotá, entonces prácticamente toda mi vida acá. Muy bien, ¿y cómo le da entonces por ya meterse en el campo musical y decidir grabar? ¿Quién lo induce a ello? Bueno, la verdad no, nació conmigo, mis padres nunca me apoyaron, mi familia como tal nunca me apoyaron. Recuerdo de niño siempre que veía a alguien por ahí tocando guitarra o cantando, siempre estaba yo metido allá, me le perdí a mi mamá y ella sabía dónde estaba porque ella sabía que a mí me encantaba la música popular y siempre era como con ese deseo. En el transcurso que yo fui creciendo era mucho más el deseo de querer ser artista y mirar artistas donde estaban pues como cantando y haciendo cosas para yo estar allá metido y toda esta cuestión mirando videos, pero pues la verdad ellos nunca creyeron como en ese talento, nunca vieron como esa chispa en mí, entonces nunca me apoyaron. Después ya en el transcurso del tiempo que estábamos viendo acá, pues mi mamá decide separarse de mi papá, entonces ya fue muy complejo porque ya la vida fue otra. Y bueno, en ningún momento le dicen a usted, mijo, pero ¿por qué esa carrera? Y ya después de un tiempo de pronto ya le dicen, bueno, ya qué vamos a hacer, pues toco apoyarlo. Bueno, la verdad no, como le cuento, pues mis padres se separaron, llevábamos no mucho tiempo, yo ya tenía nueve años, como a los dos años más o menos, desde estar aquí en Bogotá ellos decidieron separarse como tal, entonces yo seguía siempre con la mentalidad de que yo iba a ser cantante, pero no, la verdad ellos nunca vieron el mío el potencial, como artista, como cantante, no. Ya ellos se vinieron a dar de cuenta ya el transcurso del tiempo de que yo mismo me preparé muy empíricamente, después yo decidí a los 13 años irme a vivir solo, mi mamá se consiguió pues otra persona que convive, de hecho todavía convive con esa persona, entonces ella hizo como su hogar y nosotros los hijos somos 13 hermanos, yo soy el menor de 13 hermanos, decidimos cada quien coger su rumbo y hacer su vida como pudo, entonces yo a la edad de 13 años no, yo decidí, cogí rumbo y empecé, empecé a mirar cómo me hacía como artista, la verdad yo no cantaba, la verdad mi voz era, era muy desafinado, no entonaba, eso era terrible, la gente me escuchaba y decía, yo les decía a mis amigos y en ese entonces la gente que me distinguía les decía, yo voy a ser artista, entonces ellos me decían, Mauro, pero es que usted no canta, o sea, ¿de dónde va? o sea, ¿de dónde va a ser usted artista si usted no canta y para ser un cantante hay que tener un estudio, hay que estudiar, hay que prepararse para ser un artista, cómo lo va a lograr? yo les decía, no, yo no sé, pero yo voy a ser cantante y eso sí yo cantaba, eso por todas partes yo estaba cantando pero súper desafinado y me recuerdo y me da risa de ver en ese entonces que verdad no, pero me preparé, creí tanto que en mi talento, siempre muy aferrado a Dios, soy una persona, no voy pues a ninguna comunidad cristiana ni nada, pero creo mucho en Dios y creo que siempre estuve aferrado a la mano de él y le pedí a él que me hiciera artista, que me diera una de las voces que él tenía allá y me la diera a mí para yo prepararme y ser un artista y efectivamente, iba pasando como el tiempo, entonces cuando yo iba ensayando, ensayando en ese entonces eran los casés, entonces ponía mi casecito en una graborcita que me había comprado y ahí escuchaba a los artistas de ese entonces, los escuchaba, iba como preparándome con ellos y fui creando, iba creando como mi personaje y pues yo me empleaba como tal, trabajaba en la calle, vendía tintos en la calle, ese era mi trabajo porque pues yo era menor de edad y no me daban empleo pues en otra cosa, entonces yo me conseguí mis dos termos y iba ensayando en mi casa donde vivía, vivía en Ciudad Bolívar en ese entonces y me fui preparando, me fui preparando y yo veía que día tras día mi voz como que iba afinando un poquito más y así fui como interactuando y fueron pasando los años y yo me fui preparando, preparando, preparando y es increíble, es increíble verdaderamente cuando uno decide ser alguien en la vida, si uno no tenga un presupuesto, no tenga un apoyo de su familia, si uno se mentaliza, lo logro. Muy bien, ¿y le ha dado por componer o hay amigos que le componen y usted canta sus obras? Bueno, tengo ya nueve sencillos grabados, de esos nueve todos han sido de amigos, amigos que componen empíricamente, ay Mauro, gráeme esta cancioncita, entonces las he grabado pero ya estoy dando como los pasitos ya como compositor, entonces ya lancé una canción ya compuesta por mí. Perfecto, ¿cuál es su nombre de Pila y por qué Mauro del Potro? Mi nombre de Pila es José Mauricio González López, Mauro del Potro nació porque cuando yo empecé ya a cantar, o sea ya que empezaron, se me empezó a dar la oportunidad como artista de empezar a cantar, la persona que empezó a ayudarme en ese entonces que era un señor que hacía eventos y hacía inauguraciones de almacenes y de estas cosas en Ciudad Bolívar, él me dijo, Mauro, hay que buscarle algo que lo identifique a usted con la música popular porque de pronto sus apellidos no son tan fuertes, entonces en ese entonces se estaba utilizando mucho en los artistas los sobrenombres de algo que los identificara, hoy en día si es su apellido, su nombre y su apellido normal, entonces ya la gente se acostumbra a eso, antes no, entonces yo tenía que buscar, él me iba a regalar para unas tarjetas, me dijo, Mauro, yo le voy a regalar para unas tarjetas pero tiene usted que saber cómo se va a llamar porque no podemos ya cambiar las tarjetas cuando ya estén listas, entonces Como que, exacto, sí, ya como que o que o, entonces a mí me gusta el tenis, no soy fanático del tenis y un día yo echándole, echándole, pero cómo me coloco, Mauricio, qué bueno, Mauricio González, no, Mauricio López, no son fuertes mis apellidos, qué me coloco, entonces eso que está pasando, pasándonos los canales, cuando por un partido de tenis y me quedé yo mirando cuando dijeron, con ustedes Juan Martín del Potro, que es un tenista muy famoso y me quedó sonando del Potro, entonces dije, del Potro, ahí está Mauricio del Potro y efectivamente llamé al señor y le dije, mire, mi nombre va a ser Mauricio del Potro, entonces iniciando me llamaba Mauricio del Potro, ya tratando de que Mauricio es muy largo, entonces disminuirlo, lo disminué a Mauro del Potro, entonces ya ahora soy, soy Mauro del Potro y de ahí salió del Potro, de Juan Martín. Qué bueno, y bueno, esa primera canción que graba, ¿cuál es? Se llama Intensa, fue un reto que alguien, que alguien me colocó y me dijo, Mauricio tiene que empezar a sacar lo suyo, es una persona que gracias a Dios se me apareció en mi camino, me está colaborando mucho en mi carrera en este momento y me puso el reto de que yo tenía que componer algo, algo que ya me empezara a identificar como compositor y como intérprete y efectivamente me puse a hacer la canción y creo que para hacer mi primera canción, mi primera hija diría yo, hice una canción muy bonita con una historia muy real de una vivencia que se vive a diario, entonces por eso se titula así la intensa. Qué bueno, está con nosotros Mauro del Potro, los especiales de OZ Producciones, ya regresamos para la segunda parte de este especial con este cantante nuestro, colombiano, al cual le deseamos muchos éxitos y nos despedimos de esta primera parte, él interpretando una de sus muy bonitas canciones, Intensa. Eres una intensa, tu intensidad nos mató, todo lo bonito y hermoso que habíamos cultivado los dos y fue así, así fue. Es Mauro del Potro, ya regresamos.